No sé qué hacer con mi novia, si darle una rosa o un chocolate, ¿cómo ven? ¿Por qué no le das la rosa? Es más bonita. Y así como ella también es bonita. Yo digo que un chocolate estaría mejor. ¿Tú sí, Jay? ¿Cómo ves? Yo creo que ¿por qué no le llevas en el nata? Acá como con mi primo en Moikash, un día quedamos acá caminando para la caldicita. Ahí va con tus pinches historias mamonas. Ya estuvo bueno, siempre lo mismo. Mi primo en Moikash, mi primo en Moikash. Primero aprende a hablar, culero. No, siempre lo mismo. Igual el otro cabrón no sabe ni hablar. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, cabrón! Cállate, tú pinche copia barata de Toy Story. Pinche ancianito. Pinche Woody. Si barata es decirte en millones, estoy bien pinche jodido. Pues sí, pero ni tienes vida, estás solo. No, yo estoy muerto, cabrón. Porque te mandaron para acá porque eres un puto. Pues te da algo, lo que tú quieras, pero estoy vivo, idiota. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Pero pues por lo menos, mira, es lo que vale tu pinche casa entera. Esos pinches anillos son los que te meto por el culo con mi dedo, culero. ¿Cómo ves? Tu pinche gorra, ¿por qué la usas? A ver. Porque me late, güey. Ah, porque me late. Igual que a ti te late mi pinche carros. A mí me laten los pinches carros y yo me los compro. ¿Te los metes por el culo? Pues me los he de meter por el culo, pero de tu jefa. Ah, cállate, pinche Cirilo. Me tienes harto, pendejo. Nada más te soporto porque en la pinche serie eres mi primo, pinche estúpido. Ah, ¿tú qué? Ah, vete a la verga. Pinche primo puto. Eh, puto que... Sí, es cierto. Seguro de decir también a mi jefe, ¿verdad, cabrón? Ah, ¿tú qué hablas? Tu pinche jefe que estás cogiendo así. Ah, sí, cógeme, cógeme, pinche señor pendejo. Pues eso es lo que quisieras tú porque eres un pinche ofrecido de cagada. Sí, tu pinche jefa también es una ofrecida. Pregúntale al pinche chema, también ya se la cuchió, pendejo. Todo el pinche tiempo andas... Ay, 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 soy bien pinche macho y eres un pinche puta de mierda. Ah, ¿segura estás tan pinche de las nalgas de culero? Ah, mamá, pues... Cállate tú, seguro estás tan pinche de... Pinche retrasadito de mierda que eres, pendejo. Ya ábrete la chingada de aquí. Nada más te hablamos por pinche compasión y por tu dinero, culero. Ah, ¿sí, culero? Pues sí. Tú siempre te la pasas quitando un pendejo que ni existe. Vamos, ¿sabes qué no? Si es el que te parte el pinche ano siempre, culero. Te la partiré a ti, culero. Por eso lo amas tanto, por eso, por eso nada más... Ay, mi primo pinche... Ay, que mi primo me metió el pito. Ay, que mi primo me metió el pito. Ay, que mi pinche es así porque te metió a un pinche pitote tan grande que te lastimó las cuevas bucales, pendejo. Tú con eso sueñas todo el puto día. Chavos. No tienes otra pinche voz, pendejo. Ábrete con tu chingada de aquí, lo... Pinche chamaquito. Ya voy a marear. Mame. ¿Tú es loaf? Cámara, cámara, cámara. Cámara, 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 cámara. La te Kapú no tengo dos. Ah, ¡ah! Ahí te safe, chuyamos, mamá, che tensión. O me te próxima te va a pensa loco. Ya veo, amigos, me has catal дорņé. Macho me cilero. Mira, te chato y le pate . No hay parece pcurrán que se pierdo algo muy durmado. Cu-o' la pasa. Te su bibliotecas, no hay manera queENT VIVE. Múiu j... ¡Hola! Ya llevaste un pinche ya no hay un pinche retrasado pero un pinche de fuego de pierna se me más estuvo mira, mira, mira entra a la mano la gusta el malicón se me det väldigt bien ¡Hola!